No lo vemos, pero sigue ahí. En las calles, al salir a trabajar. En el transporte, al movilizarnos. Y sobre todo, cuando nos juntamos demasiado. Cumplamos con las medidas de autocuidado. El virus se mueve con las personas en las calles. Si no nos cuidamos, todo se detendrá de nuevo. Recuerda, la cuarentena ha terminado. El virus no.